Hola gente, bienvenidos a mi canal Hello guys, hello people, welcome to my channel Please subscribe, por favor suscríbase Espero que esta información les sirva I hope this information is useful for you Este es mi canal de YouTube Mi página web Donde pueden tener conocimientos de trading como tal Mi aplicación para agarrar criptomonedas Estaba revisando, pues es una aplicación que anteriormente ya había hecho unos videos I hear it Check one application I do a video They paid But on this moment Don't pay Now it's scam Bueno pues estaba así Estaba revisando una aplicación A ver cómo está el proceso de pagos Anteriormente pues se habían pagado Pero pues ya Ya como que no están pagando Mmm Son estas 6 Teníamos Chiva Pero ustedes pueden mirarla Si van a ver Cerloid No aparece Acá Tengo la parte de Habían pagado iniciando Pero pues ya llevan Actualmente casi 15 días sin el pago Este de Chiva Este de Chiva Por ejemplo Ahora si vamos con esta otra Polygon No lo niego Ellos habían pagado Acá Todas les va para hacer lo mismo Y tenían otra opción Otras aplicaciones que van a encontrar en la Play Store Pero al girar Hacer el giro Tienen que esperar un tiempo Aquí pues pueden ver Me pagaron los Dos primeros Y tengo tres Pendientes De Polygon Bitcoin Bitcoin Cash Eh Lo mismo Pendientes Stellar Pendientes Y Pendientes Bueno entonces pues Aquí yo les dejo aquí ya entonces pues ya ustedes se dan cuenta espero pues que les sirva y suscríbanse y demás por favor y gracias